Investigando, descubrí que había creado una nueva sección, y tras esta jugosa información, también os traigo 15 curiosidades sobre la caza y la pesca en Red Dead Redemption 2. Siempre que cacemos, no tenemos por qué llenarnos de sangre. Si cazamos y despellejamos una liebre, una serpiente o un tejón, o destripamos un pato, nuestras manos o guantes se llenarán de este líquido rojo al entrar en contacto con él. Sin embargo, si desplumamos un búho o un halcón, no habrá rastro de sangre por ningún lado, ya que no la hemos rozado con nuestros dedos. De la misma forma, si cazamos un animal y lo despellejamos y después lo colocamos sobre nuestro hombro, este se manchará con la sangre del animal exactamente en el lugar donde lo hemos apoyado. Y lo mismo ocurrirá cuando lo coloquemos sobre la grupa del caballo. Sin embargo, si lo cazamos con una flecha que apenas haga un orificio en su piel y no lo despellejamos, el animal apenas verterá sangre por la herida y nuestra ropa o caballo se mancharán mínimamente. No todos los animales tienen dos sexos. Algunas de las diferentes 178 especies de animales tienen una versión masculina y una femenina, como los ciervos de cola blanca o los diversos tipos de berrendo o muflones, habiendo además diferencias en los materiales que proporcionan. Y es que cuando los despellejamos, los machos proporcionarán cornamentas o cuernos que las hembras no tienen. Sin embargo, hay otros animales que aparentemente no tienen un sexo definido, como los halcones, los lobos, los osos o los cocodrilos, entre otros. Pero, ¿sabías que en Red Dead Redemption 2 no hay jabalí sembra? Ya que todos los que hay en el juego poseen colmillos, una cualidad que destaca ante todo en los machos. Si nos manchamos con la sangre de los animales que cazamos de los enemigos o nos revolcamos por el barro y no nos bañamos o nos metemos en un río, oleremos mal. Y eso puede atraer a los depredadores. De la misma forma, si llevamos cadáveres sobre nuestro caballo, el olor que desprenden hará que seamos más susceptibles de ser la comida del día. Precisamente en el modo historia podremos aprovechar nuestro mal olor y un pequeño glitch para lograr el logro o trofeo osado con facilidad. Ya que el trofeo consiste en recibir el ataque de 18 osos y matarlos una vez nos hayamos librado de ellos. Para ello necesitamos ir en tren de la estación Riggs a la estación Wallace. Y una vez bajemos del vagón del tren, dirigirnos con nuestro caballo hacia el oeste. En algún momento aparecerá el oso y nos tendremos que bajar del caballo para recibir el ataque voluntariamente y apuñalarlo y dispararlo cuando tengamos la ocasión. Una vez acabemos con él, deberemos regresar a la estación Wallace, coger un tren hacia la estación Riggs y una vez lleguemos a Riggs, volver a repetir el proceso. Regresando a la estación Wallace y volviendo a ir hacia el oeste, con lo que otro oso aparecerá de nuevo. Lo habitual es que aparezcan un par de osos, pero pueden aparecer de uno a cuatro. Una vez que no nos aparezcan más, ya que los cadáveres de los osos estarán ahí y por lo tanto no respawnearán, deberemos hacer que los días pasen rápido, para que así los cadáveres desaparezcan y puedan volver a aparecer. Para que el tiempo transcurra rápido, bastará con viajar a ciudades alejadas como Annesburg o Tumbleweed o dormir durante largas horas seguidas. Una vez lo hayamos hecho, podremos regresar a matar más osos. Guardar y cargar partida puede no valer, ya que los cadáveres seguirán ahí. Y lo que es más importante, este proceso habrá que realizarlo durante el día, ya que si lo hacemos por la noche, en vez de osos, pueden aparecer lobos. Podemos matar cualquier animal con cualquier tipo de arma o cualquier tipo de munición. Sin embargo, si queremos conseguir el máximo número de plumas o las pieles en perfecto estado, deberemos usar el arma y la munición adecuadas que nos indican en la descripción del animal. Además de, a ser posible, darle en un lugar letal. Si nos sobrepasamos con el armamento, podremos estropear los materiales o incluso quedarnos sin ellos. Por ejemplo, si disparamos con una escopeta semiautomática a un gorrión, una becantora o a cualquier otro pequeño pájaro, este reventará en mil pedazos y no dejará nada de su cadáver atrás, con lo que no podremos recoger ni las plumas. Y prácticamente lo mismo ocurre cuando usamos munición incendiaria contra un animal, ya que la piel se quemará y perderá su valor al quedar automáticamente en mal estado. En el modo historia, podremos acudir a cualquiera de los tramperos que hay distribuidos por el mapa y usar las pieles en perfecto estado para fabricar prendas. ¿Pero sabías que, sin contar a los animales legendarios cuyas pieles son únicas, la piel que más nos pedirán para fabricar prendas es la de rata? Con un total de 16 unidades, seguida de la de serpiente con 15, y una medalla de bronce compartida por las pieles del castor y jabalí, ambas con 10. Por el lado contrario, las pieles menos usadas son las del mapache y caimán, tan solo una vez, seguidas de las de oso, tejón, cerdo y armadillo, con dos veces. Y finalmente, de unos cuantos animales de los cuales solo se usan tres, entre los que se encuentran el coyote, el toro, el buey o el bisonte. De la misma forma, podremos fabricar accesorios para nuestros sombreros usando el plumaje de las aves. ¿Sabías que las plumas más usadas para fabricar accesorios son las del cuervo grande? Con 13 plumas necesarias en total, seguido del petirrojo con 7, y un empate en el tercer puesto entre el pavo y el pájaro carpintero, con 6. Sin embargo, nunca nos pedirán plumas de algunas aves, como las garcetas, las espátulas o las grullas, ya que son materiales necesarios para la misión de duquesas y otros animales. Si cazamos un animal y lo dejamos ahí tirado y nos alejamos, podremos ver como los carroñeros se acercan al cuerpo para devorarlo, como los coyotes, las ratas, los halcones o los cuervos, entre otros. Si lo dejamos ahí y volvemos al cabo de unos días, lo encontraremos en estado de descomposición, y si tardamos unos días más, hallaremos sus huesos o lo que apenas quede de él. De la misma forma, si cazamos un animal, lo subimos al caballo y lo dejamos ahí durante un largo periodo de tiempo, sin aprovecharlo vendiendo su carne o usando su piel, finalmente se pudrirá y ya no podremos sacar nada de él. Aunque si obtenemos el avalorio de cuerno de berrendo, este objeto evitará que se pudran los animales que llevamos en el caballo. Los animales no están ahí sin más para que los cacemos. Cada uno de ellos tiene un comportamiento similar al que tendría en la vida real, lo que implica rutinas, hábitos e interacción con el medio que le rodea. De esta manera nos podremos encontrar a los animales en muchas situaciones. Por ejemplo, un berrendo o un ciervo tumbado en la pradera y que se levanta asustado al vernos. A un zorro que se acerca a una laguna para beber agua, un ciervo pastando mientras está alerta ante posibles depredadores, un ratonero lanzándose en picado para cazar una serpiente, o a un águila descendiendo sobre el agua para llevarse un pez entre sus garras, entre otra infinidad de situaciones. De la misma forma, a la hora de pescar, los peces también tienen sus comportamientos y su inteligencia artificial, y cada especie de pez será más propensa a picar a una determinada hora del día o a un determinado clima, por no hablar de que cada pez prestará una atención especial a un determinado tipo de cebo. Por ejemplo, los muscalongas son propensos a morder los señuelos del lago y a picar en días nublados y oscuros. Por contra, las lubinas de boca pequeña están más hambrientas los días de lluvia y prefieren los cebos de grillos vivos. Aún así, en ocasiones podremos pescar cualquier pez fuera de su ambiente y sin usar el cebo correspondiente, aunque no es lo habitual. Una vez que pique el pez, el trabajo no estará acabado, porque llegará la hora de sacarlo del agua. Los peces ejercerán resistencia intentando escaparse, con lo que deberemos soltar hilo cuando lo hagan y recoger rápidamente cuando se cansen. Sin embargo, no todos los peces ejercen la misma resistencia. Pescar un pez sol de apenas 300 gramos nos llevará un par de tirones y no más de 20 segundos, pero capturar un esturión o un bagre de 8 kilos nos va a hacer sudar la gota gorda y perder incluso varios minutos. Por ello, lo más recomendable es intentar capturarlos lo más cerca posible de la orilla, para evitar perder el menor tiempo posible. Usar caña y anzuelos no es la única manera con la que podremos pescar en Red Dead Redemption 2. Así podremos disparar al águila que acaba de pescar un pez para que lo suelte y podamos echarlo en nuestro zurrón. También podremos disparar a las aguas poco profundas para que los peces asusten y naden aleatoriamente hasta quedar parados en la orilla del río. De esta manera podremos recogerlos tranquilamente. O podemos ser unos cafres y usar dinamita para sacarlos del agua, aunque perderemos honor si usamos este sistema tan bestia, ya que habremos pasado de ser honrados pescadores a brutos exterminadores. Herir a un animal puede suponerlo cazarlo más tarde. Si no hemos acertado el tiro y el animal se va herido, podremos seguir su rastro de sangre hasta encontrar el lugar en el que finalmente ha caído abatido. La duración de ese recorrido también variará según donde le haya impactado el proyectil, ya que si hemos acertado en una zona no vital pero grave, tardará menos en caer que si le hemos infligido daño en una zona leve. Si nos acercamos cuando el animal sigue herido, podremos ver y escuchar cómo se queja durante sus últimos instantes de vida, dándonos la opción de rematarlo con el cuchillo o quedarnos mirando cómo se desangra hasta morir, lo que provocará que nos baje el honor por no tener corazón ante el sufrimiento del animal, o que incluso la naturaleza se venga de nosotros por su propia mano. Existe una forma fácil de cazar ciertos tipos de animales sin gastar munición, y eso es atarlos con nuestro lazo. Si agarramos a un carnero, a un ciervo o a cualquier animal de tamaño medio del cuello, podremos acercarnos hasta él para clavarle el cuchillo en el corazón y no dañar nada el estado original de la piel, siendo un método ideal para obtener pieles perfectas. Sin embargo, no es aconsejable usarlo con depredadores, como un puma o una pantera, ya que la cosa puede acabar muy mal. Si mientras estamos pescando usamos nuestra habilidad para detectar rastros o coleccionables, podremos ver el número de peces que están nadando alrededor del anzuelo, así como el tamaño que tienen. Aunque distinguir la especie a esta distancia ya es otra cuestión. Así que nada gente, con esto concluyo el vídeo de 15 curiosidades sobre la caza y la pesca en Red Dead Redemption 2. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete para ver más reseñas de juegos o críticas de películas, volveré también con nuevas entregas sobre curiosidades de videojuegos y ya sabéis, a disfrutar de la vida que son dos días.